Radio DEM presenta, Ciencia y Humanismo, con Albenes. Acompáñanos en este viaje, por nuestro entorno y nuestras costumbres. Hola que tal, como están queridos amigos radioescuchas, internautas, mexicanos, franceses, holandeses, alemanes, taiwaneses, chinos, japoneses, estadounidenses, canadienses, brasileños, argentinos, ecuatorianos, nicaragüenses, chilenos, australianos, españoles y de toda la banda, todos los habitantes del planeta. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos una semana más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenes y los voy a estar acompañando una vez más a través de este maravilloso universo de las palabras en las ondas radiales de 90.5 Radio DEM. El día de hoy, 15 de marzo de 2014, estamos a dos semanas de cumplir nuestro primer año aquí en Radio DEM. Y bueno, pues adentrándonos en ese fantástico mundo que les platicábamos. Primero quiero, aunque hemos estado un poco desconectados del Facebook y de estas ondas, quiero mandar un saludo a la raza que nos está siguiendo todavía, que se nos sigue uniendo en esta corriente de dudas del pensamiento que nos hacen pensar. Y siembran esa semillita en nuestro cerebro que, pues esperemos sea fértil al conocimiento. Y hablando de sembrar, pues si estás a punto, si tú quieres, bueno, ahí te va. Bueno, para esto, antes de explicarte por qué vamos a hablar de la economía azul, te voy a decir lo siguiente. Para empezar, pues no sé si tú quieres vivir en un mundo mejor o no, me imagino que sí. Para esto te tienes que hacer una pregunta. ¿Eres feliz? Bueno, si respondes que sí, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Si respondes que no, la pregunta es, ¿quieres ser feliz? Si tu respuesta es no, pues sigue haciendo lo mismo. Pero si tu respuesta es sí, necesitamos hacer un cambio. Y bueno, hablando de cambio, pues me refiero al planeta Tierra, a todo este conjunto de ecosistemas que integran este globo azul, ¿no? Que no hemos logrado todavía satisfacer las necesidades básicas de la población, siendo que tenemos ya mucho tiempo como especie, entre comillas, inteligente. Y pues con esta inteligencia, o con esta superioridad de pensamiento respecto a los demás organismos, o al menos eso creemos, pues tenemos una gran responsabilidad. Bueno, no nada más, o más bien no somos los dueños de este planeta, aunque nos lo creamos así, pues somos una especie más que aquí está. Y bueno, la cosa es la siguiente, la dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga. Esto lo dijo Al Gore, antiguo vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues vámonos a lo siguiente, no sé si tú conozcas la llamada economía verde, o la green economy, la cual pues últimamente ha estado teniendo mucho auge con los jugos orgánicos, la leche orgánica, toda la palabra verde y toda la palabra orgánico, pues como que hacen pensar que hay algo ecológico de por medio y que nos estamos alimentando mejor. Pero pues tú vas a comprar esa leche orgánica, digámoslo así, y pues te cuesta, no sé, tres, cuatro veces más que lo que te costaría la leche comercial, la leche de diario, ¿no? Así mismo las verduras, las frutas, y dices tú, oye, pues que no se supone que, pues debería esto de estar un poco más barato, este tipo de economía de los detergentes biodegradables y de, no sé, lo que se te pueda ocurrir. Cualquier producto que diga que es biodegradable o que es verde, que no daña el planeta, que es orgánico, en fin, si bien la intención es buena, el caso aquí es de que esta economía pues no está diseñada para el consumo de todos. Por ejemplo, los paneles solares que necesitarían un subsidio, tenemos la energía eólica, que si bien no es muy, pues, eficiente dependiendo del lugar en donde estés, porque no siempre hace viento, energía solar no siempre hace sol, sí hay acumuladores, pero, pues bueno. Hay otro tipo de economía que surgió recientemente, bueno, ya hace algunos años, el caso es de que, pues, al parecer todavía no está, digamos, lo moviendo al planeta o no es tan conocida como la green economy, que básicamente, pues, es una economía muy, muy, muy capitalista y, pues, elitista al mismo tiempo, exclusiva, solamente para la gente con cierto poder adquisitivo, que pudiera llenar su alacena con productos orgánicos y su casa, básicamente, con todo tipo de productos verdes, ¿no? No se trata de hacer o no hacer lo que diga la ONU o el Banco Mundial o el gobierno, sino lo que cada uno piense, sienta y asuma que es su compromiso. La única respuesta posible para los líderes del planeta, pues, es la acción. Hay que concientizarse, y con líderes me referiría a los humanos, ¿no? Hay que comprometerse y, pues, lograr que la gente realice los cambios que generen los resultados necesarios. Entonces, pues sí, hay que reconocer que hay esfuerzos por cambiar. Dos modelos económicos se han ido orientando a hacerlo, como les platicaba ahorita la green economy y ahorita con esta blue economy. Pero, continuando con lo que les platicaba, es una estrategia global PNUMA, NUMA, así se llama, lo de la Iniciativa de Economía Verde, que es el reverdecimiento de la economía para, pues, reducir las emisiones relacionadas con los cambios climáticos, que ya ven que últimamente se ha estado tratando este tema como si fuera un pan de cada día, igual ya tanto que ni siquiera nos asusta. Ya sabemos que hay algo ahí, pero que lo arreglen los demás, porque creemos que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? También se plantea que haya una menor extracción y también un menor uso de los recursos naturales y generar menos desechos, reduciendo las desigualdades sociales, bla, bla, bla. También dentro de esta política, pues, está la reorientación de políticas de inversiones y de gastos también hacia las tecnologías limpias y renovables. Pero, bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los paquetes de estímulo económico en cinco áreas críticas de esta economía? Serían las energías renovables que tienen la solar, eólica, geotérmica y la de biomasa, la eficiencia energética de edificios nuevos y antiguos, sistemas de transporte sostenible, también, por ejemplo, los vehículos híbridos o los rieles de alta velocidad o sistemas de autobuses rápidos, ¿no? Y creemos que esto sigue siendo muy bonito, pero sigue siendo muy caro. Tenemos también la infraestructura ecológica del planeta en ambientes de agua dulce, bosques, suelos, arrecifes también de coral y una agricultura sostenible, incluyendo la producción orgánica. Y qué bonito suena todo esto, que estamos cuidando al planeta. No soy, digamos, partidario de algún especial, solamente quisiera hacer una comparativa con esta nueva economía, que es la economía azul, es propuesta, básicamente, por un empresario de Bélgica llamado Gunther Pauly, ahí por si quieren checar su biografía o su historia en la internet. Y este es un modelo macroeconómico de negocios, esta economía azul. Pues este señor que les platicó, Gunther Pauly, creó una iniciativa, un instituto que se llama, bueno, no es un instituto, es una iniciativa, se llama ZERI, con Z-E-R-I, que significaría en inglés Zero Emissions Research and Initiatives, o sea, iniciativas e investigaciones de emisiones cero, ¿no? Y pues básicamente, lo que se plantea aquí es responder a las necesidades básicas de todos, o sea, no nada más algunos, sino de todos, con recursos localmente disponibles y generar múltiples beneficios. O sea, lo que tú tengas ahí en tu casa, ya puedes empezar a ser sostenible, a crear una buena cultura en tu comunidad, y por qué no también a ganar dinero, o intercambiar, o lo que tú quieras hacer, pero empiezas a tener una producción circular. Puedes hasta crear nuevos empleos, la amplificación del capital social, protección del medio ambiente, los recursos naturales, y a propósito también de liderazgo y de cambio, hablando de esta economía azul, si tú ves lo que todo el mundo ve, y lees lo que todo el mundo lee, y oyes lo que todo el mundo oye, pues innovar es realizar lo que nadie ha imaginado todavía. Entonces, es algo más o menos de lo que propone esta economía, que, pues como les decía hace rato, no es por ir en contra de nada, sino al contrario, a favor de lo más posible, ¿no? Y, pues aquí funciona básicamente con la emulación de procesos físicos de la naturaleza, por ejemplo, creando sistemas que optimicen los recursos disponibles, y que no generen desperdicios. Lo bueno es caro y lo malo barato, pero por lo bueno e innovador, debe ser competitivo y también asequible para todos, ¿no? Esta economía tiene como meta generar 100 innovaciones que generan 100 millones de empleos, que aumentan el capital social y guíen a la sociedad hacia la sostenibilidad en la década del 2010 hasta el 2020. Pero, ¿cómo sería, por ejemplo, pasar de una economía verde, que es la que estaríamos en este momento, pues conociendo a la mayoría de las personas, hacia una azul? En la green economy, por ejemplo, el hombre debe ser capaz de satisfacer, pues, sus necesidades, sin sacrificarla de las generaciones futuras. Debe respeto a la naturaleza, ¿no? Énfasis en lo que la ONU y el Banco Mundial o los grandes organismos multilaterales, los gobiernos y multinacionales, deban y pueden hacer. Pero en la economía azul, el hombre es solo una de las especies del planeta, viviendo en simbiosis. O sea, la simbiosis es, pues, digamos, la relación que tienen los seres vivos entre ellos, ¿no? Y, pues, dentro de esta filosofía, pues, se debe crear sistemas económicos que resuelvan las necesidades de todos, respetando, aprovechando y emulando la naturaleza. Énfasis en lo que cada agente económico, en últimas cada persona, determina ser por sí misma y su entorno, ¿no? Entonces, los principios básicos serían cambio, evolución y transformación, eficiencia, optimización de recursos, pensamiento sistémico y modelos mentales. Por ejemplo, la constancia del cambio sería la base de la evolución. Y en la naturaleza todo está conectado, evolucionando en simbiosis. La rica biodiversidad y la innovación natural conllevan ventajas para todos. Y la naturaleza, pues, ofrece bienes comunes de libre acceso y disponibles en abundancia. Se orienta también hacia la satisfacción de las necesidades básicas de todos. Y, pues, esta sería una economía basada en la naturaleza que debe buscar lo mejor posible para todos los involucrados. Y, digamos, en la naturaleza todo se usa. Cascadas de nutriente y energía reutilizable, todo tiene algo que hacer y te puede dar lo mejor de sí. Todo es degradable en la naturaleza. Y las mejores soluciones naturales aplican las leyes de la física. Igual la química también tiene un papel, pero es secundario, ¿no? Y limitado también. La naturaleza también trabaja con lo que esté disponible en ese sitio. Los sistemas naturales tienen riesgos y, pues, estos riesgos son compartidos. También son cíclicos. No se desarrollan en procesos lineales como otras economías, ¿no? Y en la naturaleza, pues, no hay problemas. Solo hay oportunidades. Y esto es aquí. ¿Cómo viene esto? Generar un coproducto de algo que tú tengas en algún proceso de algún producto, ¿no? Digámoslo así. Un coproducto es un material que se genera en un proceso al mismo tiempo que el producto principal y puede aprovecharse con un beneficio de uso, ya sea económico o ambiental en otro proceso de negocio. Una gestión de sostenibilidad integral implica en la mayoría de los casos una gestión de coproductos. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, tú necesitas materias primas, equipos, también insumos, energía, etc., para realizar un proceso. Y del proceso tienes un producto final. Aquí la cosa es generar un coproducto también. ¿Y cómo se convertirían los residuos en coproductos? Esto sería, por ejemplo, en la agroindustria. Digámoslo así. Tú pones la energía, el agua, los nutrientes, el trabajo y el capital y tienes la tierra. La tierra genera tu biomasa, la biomasa, alimentos, pero de esos alimentos pues tienes residuos. Entonces, originalmente esos residuos o los tiras, o no sé, pero acá los estarías convirtiendo en un capital. De estos residuos y de estos alimentos pueden salir también fibras y estas fibras generan residuos y estos residuos también te pueden generar un capital. Así te salen las materias primas que también generan residuos y tienes otro capital y al final energía. Generas energía con los residuos, por ejemplo, con biogás y también tienes otros residuos de energía. Por lo tanto, tienes más capital. O sea, en pocas palabras, no sé, aquí sacamos cuatro coproductos solamente de uno, ¿no? Estas nuevas empresas pueden optimizar el potencial de sus procesos para generar un máximo de coproductos posibles creando nuevos negocios y flujos de caja y empleo. Pero no sé si más o menitos me esté explicando. Por ejemplo, de hecho, todos estos casos que les voy a explicar son open source, o sea, cualquier persona los puede copiar y nadie se les va a ir a hacer de tos. Y pues, son 185 modelos diferentes de negocios que se plantean aquí. Nadie, o sea, tú conoces y has escuchado Ciencia y Humanismo y sabemos que no le hacemos promoción a muchas cosas, ¿no? No es hacerle promoción a alguien aquí, sino a algo que te puede beneficiar a ti y sobre todo que puede beneficiar al planeta y eso es muy padre. Creo que si todos nos beneficiamos, pues está genial. Además, esto no es ni capitalista ni nada, no se te vende nada. Al contrario, te están regalando todas estas ideas para que tú las hagas, las implementes, las compartas y mientras cuides a tu planeta así mismo puedas generar pues algo para ti, ¿no? Y no nada más eso, sino puedes tú convertirte en algún, pues en el propietario de alguna pequeña, mediana o hasta gran empresa y generar empleos. También un aumento de capital social. ¿Y cómo sería esto? Pues con las innovaciones que hay, ¿no? Te recomiendo que consigas el libro, de hecho. Y pues ahí hay de todo tipo de cosas. El poder del vórtex, del agua que la purifica o la función de las larvas que pueden fungir como enfermeras, el café transformado en proteínas, la electricidad sin baterías, el vidrio, gasolina del bosque, colores sin pigmentos, materiales sin minería, un chorro de cosas, construir con bambú, puedes también tener energía en contenedores, motores iónicos, está también el futuro del trigo, sarraceno en los Himalayas que eso están creando recientemente, la nueva generación de la agricultura urbana, la magia del chile picante, los conejos y el combustible, control de natalidad sin píldoras, de la mala hierba al empleo, cátodos de madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde los puedes encontrar? Bueno, puedes ingresar a www.theblueeconomy.org diagonal blue, diagonal innovations, punto html, igual te vamos a poner la dirección en nuestra página de Facebook de Ciencia y Humanismo, si tienes una cuenta de Facebook, escribe Ciencia y Humanismo en el buscador y ahí nos puedes encontrar, querido, querida amiga, rastro escucha, ahí también vamos a publicar algo al respecto de esto que te estamos hablando, en conclusión aquí es que nada, nada se, pues tira la basura, ¿no? Estamos tratando de alguna forma de evitar que nuestro planeta tenga algún colapso fatal, mientras nosotros seguimos siendo productivos, entonces podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Igual no es un programa ecológico este, pero pues estamos a favor del cuidado del planeta, ¿no? Esto ya se ha implementado mucho en Colombia, principalmente en Brasil, en Sudamérica, de hecho, en Bután, que también están generando energía eólica y cerveza por aprovechamiento del trigo sarraceno, bueno, en Namibia, en Suecia, en Canadá y en Japón se está desarrollando una cerveza que, pues, son pasos sencillos en los que no se genera contaminación ni residuos, por ejemplo, los residuos de los cereales resultantes del proceso de la fabricación de la cerveza, pues, son ideales para el crecimiento de hongos, ya tienes hongos, entonces, esos hongos sirven para que los cultives y los residuos los utilizas como alimentos para animales, no sé, un conejo, por ejemplo. Después de eso, los residuos de los animales, o sea, los desechos orgánicos, se vacían junto con las aguas residuales de la cervecería en un tanque produciendo dos productos, biogás y una solución de nutrientes y el biogás, pues, es utilizado en la fábrica de cerveza mientras que la solución de nutrientes con la ayuda de algas y a través de una fotosíntesis, pues va a multiplicar sus nutrientes convirtiéndose en un excelente alimento para peces. ¿Cuántos coproductos tienes aquí? Tú nada más vendías cerveza, ya generaste hongos que fueron comida para los animales, que los animales te proporcionaron desechos orgánicos y tu fábrica de cerveza te produjo aguas residuales. Juntamos las aguas residuales y los productos orgánicos, generamos biogás y el biogás te generó nada más y nada menos que alimento para peces, o sea, nada se desperdició aquí, no se desperdició nada. Ganaste no nada más por vender tu cerveza, sino por el alimento para los animales, por los, todo lo que ya te platiqué, ¿no? Esto, entre otras cosas, y dices, oye, qué buena idea, cómo nunca se me había ocurrido a mí. Pues bueno, ya te la dije, y si tú comienzas a hacer, por ejemplo, esto, nadie te la va a hacer de todos diciéndote, esa idea es mía, no, pues esto es open source, no está patentado. ¿Cómo la ves, querido, querida amiga radioescucha? Entonces, vamos a seguir platicando al respecto, por si te interesa, este, pues puedes ingresar a www.facebook.com diagonal ciencia y humanismo y ahí puedes encontrar al respecto. Por lo pronto, vámonos con música. Esto, que, pues nos lo mandó Marcela, que por cierto, un saludote Marcela, y pues esta muy buena canción de Milen Farmer, o Milen Farmer, que me gusta mucho, que se llama The Saint Shanti, a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albenis, y ahora regreso. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga radioescucha. ¿Qué te pareció esta rola? Buenísima, ¿no? Bueno, se convirtió en una de mis favoritas, es una muy, muy buena rola. De hecho, Milen Farmer canta excelente. Y pues bueno, queremos mandar un saludo a toda la banda de acá de la UDEM, que nos está escuchando, y a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni, que, pues sí, hay mucha raza que nos sintoniza de ahí ya. Y, pues, siganos mandando sus mensajes, sus, no sé, noticias, lo que quieran compartir a nuestra página de Facebook, que se la repito una vez más, escribes Ciencia y Humanismo en Facebook y cuando veas a un astronauta ahí en los primeros dos íconos, ahí estamos nosotros. Y ahorita hablando de la economía azul, dices, oye, pero, a ver, dame otro ejemplo, no sé, no me convences. Bueno, no sé si conozcas la capsaicina, capsaicina del ají. ¿Qué es el ají? Bueno, el chile, ¿no? Que tiene múltiples aplicaciones industriales. De ahí, de este compuesto, pues, la industria de la caña de azúcar que genera bioalcohol utiliza mucha agua, ¿no? Pero una propiedad de la capsaicina es ser purificadora de agua, o sea, otra fuente de uso. Y esto es para aumentar los cultivos de ají y tener una mejor purificación de agua, control de plagas, etcétera. Así que aquí con la magia del ají picante, pues, tenemos ya a una persona, al doctor Oscar Gutiérrez, que ya implementó esto, ¿no? Y con esto, pues, generas agua purificada, alimentos, fármacos, cosméticos, productos industriales y bioquímicos. Fíjate, nada más. Y todo sostenible, sin dañar la naturaleza. Y otra cosa sería, por ejemplo, la generación de la espirulina, que es un tipo de alga. Y esto es con, bueno, generando microalgas a partir del dióxido de carbono. Así tú generas un superalimento, ya tienes un biocombustible y esto, pues, lo implementó Jorge Vieira de la Universidad de Río Grande de UZUL. Y, bueno, este es el proyecto ALGAS, también con la doctora Gloria González, que ya también son parte de la economía azul. Otra cosa, la purificación de agua, con unos aparatos que se llaman hidrociclones. Es la separación y purificación de líquidos. Y esto es en Inglaterra, en B-Labs. Fue creado por Phil Riesbein y también en Suecia, en Guatreco, por Kurt Halber. Entonces, ya hay más gente que está en la economía azul. ¿Quieres saber más? El tratamiento de agua mediante acuaporinas. ¿Y qué es esto? Bueno, también te lo vamos a poner ahí en Ciencia y Humanismo. Si quieres cuidar a tu planeta y al mismo tiempo pues ganarte un bar, pues, sin necesidad de comprarle nada a nadie y empezando con lo que tú tienes ahí en tu casa. Aquí hay que imitar el funcionamiento de nuestro sistema de filtración de agua y, pues, donde se están desarrollando membranas para filtración y transporte de agua en medicina, cosmética, industria y agua potable. Las acuaporinas que son las proteínas encargadas de transportar el agua a través de compartimentos celulares. Esto ya lo implementó Peter Agre que ganó el premio Nobel de Química en 2003. Esto es en Dinamarca, precisamente. Y también podemos purificar el agua mediante energía solar. Es un hervidor solar compacto unifamiliar que permite suministrar agua potable con fuente 100% solar con un rendimiento diario de 8 galones con una sola pieza móvil que consiste solamente en el flotador. Y esto ya se hizo ¿en dónde? En Colombia con el Centro Experimental de las Gaviotas implementado por Paolo Lugari y así muchas, muchas personas alrededor del globo terráqueo han estado generando sus ideas y así mismo tiempo implementando las ideas que la economía azul de Gunther Pauly en este libro propone. dice aquí en el libro educamos concientizamos y promovemos esta nueva forma de pensar. Entonces además este señor de Pauly pues creó pues unas fábulas ¿no? las fábulas de Gunther se llama y esto es para niños obviamente para que bueno no obviamente pero si es para niños en donde pues se cuentan fábulas muy interesantes en donde te concientizas o a los niños se les sensibiliza de una forma muy interesante y muy ad hoc para ellos al respecto de cómo cuidar su propio planeta ¿no? hay una fábula que contó en Gunther Pauly en una conferencia en donde pues resulta que un árbol quería ser el árbol más alto más grande más bonito y más frondoso de todo el lugar entonces se puso a pensar ¿qué es lo que puedo hacer? bueno pues híjole empezó a pensar y a pensar y a pensar y a pensar sus frutos al caerse se descomponían y generaban pues materia orgánica ahí había gusanos que generaban humus de repente las abecillas que venían a picar de sus frutos pues hacían su poposita ahí en la tierra lo que generaba también pues abono y así este muchacho este árbol empezó a tener pues muchos acompañantes a lo largo de su vida sin embargo no le gustaba mucho las lombrices las lombrices que generaban el humus entonces pues dijo pensó más bien en quitarlas pero también pensó que si las quitaba ya no iba a ser el árbol más grande y frondoso y alto de la comarca ¿no? si le entendiste qué padre si no pues híjole lo que parece que no tengo la fábula aquí pero se las hubiera leído es más la dejamos ahí en ciencia y humanismo son 36 fábulas 7 tomos y en 15 idiomas y bueno ¿qué podemos hacer? vamos a no afectar el equilibrio de la naturaleza no ser partícipes de este cambio climático que si bien sigo sosteniendo que no lo generamos nosotros en fin eso es otro tema desarrollar un modelo de desarrollo sostenible valga la rebusnancia desarrollar y desarrollo y no podemos seguir haciendo más de lo mismo hay que retar nuestro modo de pensar salirnos de la caja del enfoque del core business y actuar más sistémica e integradamente entonces hay nuevos modelos de análisis muy integrales que tienen que ver con la biomasa y sus coproductos con el ají hongos algas biotecnología energías renovables los aprovechamientos tecnológicos limpios el agua potable rural por medio de vórtices y otras tecnologías la reforestación manejo de aguas optimización de suelos gestión de coproductos es decir de los sólidos líquidos y gaseosos para generar biocombustibles en fin aprovechamiento también del conocimiento ancestral de nuestras culturas en la arbolaria en la farmacopea en las plantas y en las frutas exóticas también hay proyectos de diversificación sustitución de importaciones seguridad alimentaria fármacos cuidado de salud consumo etc entonces hay que salir de la caja hay 185 ejemplos que puedes tú implementar en este libro o más bien en base de este libro y pues podemos hacer muchas cosas no es ni ciencia cósmica ni física cuántica de hecho es muy práctica solamente requiere de observación respeto a la naturaleza solidaridad y algo de sentido común también algo de ganas de hacer algo contundente y útil para nosotros para nuestros hijos y las generaciones que vienen después hay cierta premura porque allá afuera se dice que bla 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 afortunadamente todo constituye un frente de trabajo que es pensar sentir y hacer y bueno pues básicamente si tú quieres saber más puedes ingresar a seri.org o ahí en la página de ciencia y humanismo también le puedes echar un ojo en donde también en youtube puedes encontrar varias conferencias de este señor y pues básicamente pues que te empapes de todo lo que es esta economía azul aunque cuando menciono la palabra economía pues luego luego pensamos en dinero y sí sí es el dinero pero no estamos afectando a nadie estamos de alguna forma generando y generando y nada de tirando porque lo volvemos a recoger y generar otras cosas puedes empezar desde tu casa no sé se te ocurre quitarle todas las latas el abrelatas que tienen la fichita de arriba para convertirla después venderla y generar aluminio no sé en vez de ir a comprar al supermercado tus verduras las puedes plantar porque no lo haces que no tienes espacio que no tienes tierra horizontal o algo también puedes crear huertos vertical pero bueno de hecho se hizo algo corto el programa hablando de esto pero la próxima semana te tenemos algo bien padre así que no te despegues digo no vas a estar no creo que vayas a estar de aquí al otro sábado pegado a la bocina en Radio UDEM pero lo puedes escuchar ahí también en las noches en los son de la noche que se pone muy padre pero bueno ya te dejo por si vas al antro o si vas al restaurante o sea donde sea que estés este programa pues lo hicimos desde acá desde un punto perdido en el tiempo y en el espacio a través de la profundidad radial bueno esto fue Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM yo soy Albenis y nos vemos cuando nos veamos hasta la próxima ¡Gracias!